Me imaginé ajena y me hizo mal ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Que tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Con tu miel en el viento Y tu mirada Y al ras de tu escudo en tu lugar ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy puedo de pensar Que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Contigo tenía todo Nada menos que me hamas ¡Ay, ay, por fin! ¡Ay, ay, cuándo te ponés! ¡Ay, cuándo te ponés!